En su primer rol protagónico en cine, Paula Sartor encarna a la hermana Valentina en Caminemos Valentina, un drama de Alberto Lecky que está en su segunda semana en salas y que describe la historia real de dos ex-monjas, Sandra Migliore y Valentina Rojas, abusadas por la madre formadora cuando apenas tenían 16 años y transitaban el aspirantado. Estamos con Paula Sartor, muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Paula. Gracias Julia, gracias a vos por recibirme. Bueno, ¿te enteraste del caso de las ex-monjas Sandra Migliore y Valentina Rojas a partir de esta propuesta o tenías información previa? No, 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 la verdad que me enteré cuando me llegó la propuesta. Antes de que me llegue el guión ya me había llegado la propuesta de contar esta historia, es decir que todavía no estaba el guión terminado pero ya estaba la intención de contar esta historia y me enteré en ese momento. La verdad es una historia tremenda que lamentablemente sucede mucho más de lo que uno se imagina y mucho más de lo que uno se entera, sobre todo. Claro, la complicidad del silencio, ¿no? En estos casos es terrible. ¿Y qué te atrajo de la propuesta para decidirte a aceptar este papel que por otra parte es un papel muy riesgoso también para una actriz, ¿no? Sí, bueno, yo justo estas semanas estuve diciendo mucho que para mí fue como actriz, en mi recorrido como actriz fue el desafío más grande porque al final es interpretar un personaje que está basado en una persona real, que es Valentina. Entonces hay una dificultad mayor me parece porque también uno quiere hacerle honor a su historia y a su personaje En mi caso tuve el apoyo constante de Valentina que me ayudó mucho a construir este personaje Tuvimos muchas horas de charla y de llantos y de compartir sus vivencias para que yo pueda de alguna manera poder adentrarme en el personaje y tratar de ser lo más cercano a lo que vivió Valentina. Ahora, entonces, tu papel en tu composición te nutriste mucho de esas conversaciones, entiendo 100%, 100%. A ver, la película está basada en el libro Raza de víboras de Sandra que ella escribió sobre los abusos que sufrió tanto ella como otras jóvenes en sus años de aspirantado y luego de entrevistas que le hicieron a Valentina y a Sandra. Yo había leído el libro, o sea, a mí me llega la propuesta, yo leo el libro, de hecho me lo hace llegar Sandra Sandra me dice, por favor, quiero que primero leas el libro y bueno, y ahí empezamos, yo estoy viviendo en Madrid, entonces, bueno, fueron muchas horas de llamada en donde yo le hacía preguntas, ellas me contaban obviamente que son temas delicados, entonces muchas veces hay que saber hasta dónde preguntar y entender que la otra persona, hay cosas que por ahí no va a querer contar en este caso, Valentina se abrió al 100% conmigo para que yo pueda eso, para que yo pueda interpretar su personaje transitando todas las emociones sobre todo eso, yo me traté de como de empapar de las emociones que ella fue sintiendo a lo largo de su vida me aferré mucho a eso, a lo que ella me contaba de cómo se sentía Ahora, te pregunto, ¿cómo hiciste o cómo haces para separar justamente el impacto que te producen esas emociones o que te pueden producir esos relatos de tu trabajo como actriz, hay una distancia, es difícil establecer una distancia cuando se trata de un caso así, de un personaje así Es difícil, pero por otro lado yo traté creo que nunca nunca tuve tanta verdad como con este personaje porque me apropié de cada palabra digo, la película hay muchos momentos en donde lo que se dice es realmente lo que ellas dijeron por ejemplo, hay una declaración y la declaración es textual entonces al final yo estoy poniendo en mi boca palabras de la Valentina verdadera entonces hay algo ahí donde donde todo es tan verdadero que uno lo siente es inevitable sentirlo por supuesto que que es una historia fuerte y que siempre se necesita de la contención del equipo para de mucho cuidado por parte sobre todo de Alberto Leti y que para mí trató la película con mucha sutileza con mucho cuidado apoyando cada momento y conteniendo también porque bueno eso es difícil y también tuvimos la visita de Valentina y Sandra en momentos del rodaje que generaban situación de decir uff que fuerte están ellas acá y yo estoy contando su historia así que por momentos es difícil pero pero bueno eso yo creo que es una película que se contó con mucha verdad y en ese sentido la verdad viene de que es una historia verdadera entonces ahí ¿te interesa componer particularmente este tipo de personajes que tengan un grado de compromiso los buscas te llegan? no la verdad que siento que nunca digo he hecho personajes que tienen un grado fuerte de compromiso he hablado de abusos con otros personajes yo siento que esta historia me me tocó por ser verdadera más allá de que hay otras historias que yo ya que conté y que como actriz compuse personajes donde por ahí hablaba de abusos que no eran historias verdaderas obviamente que que resuenan porque son cosas que suceden pero esta en particular a mí me 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 movilizó me movilizó porque además la película y y su historia no es solamente una historia de abusos sino también digo ellas hoy están casadas felizmente entonces también hay una una cuestión que que va más allá del dolor que tiene que ver con el amor y la superación y la y la resiliencia entonces todo eso también hizo que esta película en particular a mí me toque una figura muy especial muy especial los temas de género te te atraviesan también particularmente sí a ver no sé si es particularmente los temas de género yo creo que esta película en particular me me tocó por todo lo que vivieron estas dos mujeres Sandra y Valentina y porque me las admiro realmente las admiro entonces esa admiración que siento por ellas de cómo pudieron superar todo lo que vivieron hace que me que me toque más de cerca no quiere decir que otros personajes no me hayan no me hayan conmovido siempre trato de hacerme cargo de mis personajes y hacerlos con la mayor verdad posible pero esta historia en particular me parece que no por las temáticas en sí sino por la historia de ellas es la historia de ellas que para mí tenía que ser mostrada y está buenísimo que se le dé visibilidad sobre todo porque sí me parece que está bueno hablar de estas cosas de los abusos porque es darle visibilidad a algo que muchas veces es un tema tabú que hay muchas chicas que no se animan a salir a hablar espero que a partir de esto y estoy segura que va a suceder que a partir de esta película muchas chicas van a salir a a contar sus experiencias la otra vez en el estreno se me acercó una mujer que era sobreviviente de la red de sobrevivientes de abuso y me agradeció por estar contando este tipo de películas y por estar mostrando estas historias y eso al final moviliza porque uno está mostrando la realidad claro y también debe ser una especie de reconocimiento para vos en tu interior bueno el trabajo fue por este camino y si tengo estas devoluciones sí sí yo es difícil verse yo estoy muy contenta con el trabajo pero repito mi trabajo no es solamente mío Valentina estuvo al lado de todo el proceso y a mí eso me sirvió tanto tanto porque la la sentía ella claro sentía a ella al lado mío claro y hubo alguna observación que te hizo que por ahí vos sentiste que bueno que no era necesaria o que vos querías ir por otro lado en la construcción del personaje no 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 sobre todo porque la película es muy fiel a a su historia digamos no no hay nada ficticio entonces en ese sentido la película lo que muestra es lo que sucedió así que obviamente no no digo uno cuenta una parte de la historia ellas ya tienen tienen sus años y creo que tienen unas no sé cuarenta y pico de años cincuenta no sé muy bien pero digo obviamente uno cuenta un pedazo de la historia es muy difícil poder contar toda una historia pero pero sí doy fe que lo que se cuenta es cien por ciento real cada una de las situaciones entonces al final no hay ningún tipo de observación porque al contrario las observaciones son que increíble que increíble que vivían vivían esto vivieron esto atravesaron esto ¿cómo es tu tu vínculo con con la fe religiosa con la vocación religiosa digo te interesa en algún momento no 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 la verdad que no de hecho soy mitad judía mitad católica pero no no es que estoy aferrada a ningún tipo de religión en particular nunca fui creyente sí sí creo en algo más superior pero a nivel energético no 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 eso nunca me aferré a nada religioso desde ese lugar por momentos y fue parte también del proceso de composición de poder entender entenderlas a ellas y entender en particular a Valentina todo su proceso su decisión ahí sí en esa parte indagué mucho porque yo me sentía más más lejana con en relación al tema no 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 ser no ser parte de la iglesia claro sí 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 no ser creyente bueno pregunté mucho pregunté le pregunté incluso también si si después de que atravesó todo eso ella seguía creyendo en Dios y seguía yendo a la iglesia digo hubo mucha conversación sobre el tema religioso porque sí me sentía un poquito con la necesidad de de meterme más en temáticas que yo desconocía claro y que me formo parte digamos bueno te lo preguntaba por eso no digo con ninguna intención de buscar un lugar en lugares oscuros sino simplemente porque digo imagino que también son personajes difíciles de comprender para alguien que no está no ejerce una vocación religiosa no se dedicó a un camino religioso son decisiones de vida muy muy fuertes como las de cualquier otro ser humano pero digo en este caso también debe haber sido un aspecto fuerte para vos para trabajar cien por ciento cien por ciento y sobre todo bueno obviamente no voy a spoilear la película pero si hay cuestiones que para componer el personaje para mí era fundamental entenderla a ella entender por qué había tomado determinadas decisiones entender por qué dudaba después de otras así que en ese sentido sí ahí fue ahí fue donde más indagué en la cuestión de la fe y de las creencias porque al final son son cuestiones que marcan a una persona y para componer el personaje era necesario que yo esté atravesada por toda esa fe y esa convicción y esas creencias claro entender al menos una parte de ese proceso que si bien lo vive otra persona bueno es un personaje pero incluso desde la ignorancia digo yo he ido a una iglesia por ahí a una misa pero no sé rezar entonces era bueno cómo rezaban cuando entraban a la iglesia qué hacían o sea por eso digo indagué mucho porque quería saber cada movimiento cada pensamiento todo porque en ese sentido sí quería poder reflejar en el personaje esto los movimientos que ella hacía cuando estaba en la capilla cada cosa traté de de hacerla lo más parecido posible a la realidad y me di cuenta de la ignorancia que tenía en relación a todo lo que tiene que ver con la religión de tu experiencia filmando en España ¿se pueden establecer similitudes y diferencias entre cómo se trabaja acá y cómo se trabaja allá? En España yo estuve haciendo más que nada teatro entonces tuve una sola experiencia filmando no noté demasiada diferencia es verdad que la película que filmé en España fue en el 2019 si no me equivoco y ahora que estoy hace dos años allá sobre todo estoy haciendo mucho teatro entonces no podría marcar una diferencia en ese sentido no no lo sé es verdad que esto lo siento en general con la sociedad española hay una cosa de relajar un poco más en relación a los tiempos al ritmo pero es una percepción como que yo siento que hay una cosa de más relax acá hay cuestiones los sindicatos ponen muchas digamos hay horarios está esto está lo siento que hay como más reglamentaciones a la hora de filmar una película pero estoy un poco hablando sin sin saber porque la experiencia es casi nula filmando en España entonces no podría establecer una una comparación 100% efectiva perfectamente entiendo perfectamente bueno Paula Sartor la hermana Valentina de Caminemos Valentina un drama de Alberto Lecky con Roxana Naranjo como la hermana Viviana y las participaciones especiales de Lidia Catalano Ana Chilentano Valentina Fiore y Víctor Laplaz muchísimas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio muchísimas gracias por invitarme un placer de Lidia de Lidia y Víctor Laplaza y Víctor Laplaza y Víctor Laplaza y Víctor Laplaza